La película Green Book resultó ser la mejor película de los premios Oscar 2019. La historia sobre el racismo, que enfrentan un guardaespaldas y chofer, Vigo Mortensen, de un pianista afroamericano, Maher Sala Ali, en la década de los 60s cautivó al jurado de la Academia de la Sinopsis. Dice, un pianista afroamericano contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de Estados Unidos en 1962, un viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo. Green Book aún se encuentra en cartelera en los cines de León. Y ahora que triunfó en los Oscar, los horarios se extenderán.